Fred Wilson es un escritor y profesor de ajedrez que ha escrito unos cuantos libros muy interesantes. En su libro Simples planes de ataque ha seleccionado unas partidas muy instructivas y comenta muchos ejemplos sobre el sacrificio griego, ataques contra la posición del fianchetto o cómo eliminar los defensores del rey enemigo. Ofrece además muchos consejos que debes tener en cuenta en las primeras jugadas como por ejemplo estar siempre atento a los sacrificios en f7 o en f2 si eres las negras o a que debes abrir las columnas centrales si el rey enemigo ha quedado atrapado en el centro sin enrocar. Y ya en el medio juego cuando los reyes están enrocados explica que casi siempre los ataques van dirigidos hacia las casillas h7 o h2 en el caso de las negras o también a las casillas análogas en el flanco de dama. Otro de los consejos que verás en este libro es apuntar con todas tus piezas o por lo menos con todas las posibles contra la posición del rey enemigo y también comenta que normalmente una jugada de dama es necesaria para culminar muchos ataques y que generalmente los sacrificios son la única forma de destruir las defensas del rey enemigo. Vamos a estudiar a continuación una partida muy interesante en la que veremos todos estos conceptos. La partida comenzó con las jugadas e4 c6 la defensa carocan y después de d4 d5 las blancas han ocupado el centro con sus peones pero las negras contraatacan inmediatamente y están amenazando capturar en e4 así que las blancas hicieron caballo c3 desarrollando su caballo y defendiendo el peón de e4 y después de d por e4 las negras eliminan a uno de los peones blancos del centro y después de caballo por e4 ahora las negras hicieron caballo f6 desarrollando su caballo y desafiando al caballo blanco del centro. La partida siguió caballo por f6 jaque y ahora las negras hicieron la jugada g por f6 que es una jugada muy interesante mediante la cual las negras aceptan una peor estructura de peones pero quieren desequilibrar la partida desde las primeras jugadas para tener así más oportunidades de ataque a través de la columna g en caso de que las blancas se enroquen por el flanco de rey. Ahora las blancas hicieron alfil e2 desarrollando su alfil de rey a lo que las negras contestaron alfil f5 desarrollando su alfil y colocándolo en una buena diagonal. La partida siguió caballo f3 y ahora las negras hicieron dama c7 ahora las blancas se enrocaron y las negras hicieron la jugada e6 fortaleciendo así el punto d5 para impedir que las blancas avancen con d5 y abran las columnas centrales puesto que el rey blanco ya está enrocado mientras que el rey negro todavía está en el centro del tablero sin enrocar. Así que ahora las blancas hicieron c4 y la idea de las blancas es intentar romper con la jugada d5 para así abrir las columnas centrales a toda costa y atacar rápidamente contra el rey negro que está en el centro del tablero. La partida siguió caballo d7 desarrollando el caballo de dama y la idea de las negras es quizás enrocarse por el flanco de dama para así poner rápidamente a su rey en seguridad y luego poder utilizar la columna g que está semi abierta para atacar con sus torres contra el rey blanco. Ahora las blancas hicieron alfil e3 completando el desarrollo de sus piezas menores y reforzando el punto d4 y si ahora las negras se enrocasen por el flanco de dama entonces sería algo arriesgado porque las blancas continuarían dama a4 trayendo la dama hacia el flanco de dama y amenazando a capturar el peón de a7 y luego las blancas continuarían el ataque avanzando sus peones con b4 para luego continuar con b5 y abrir columnas en esta zona y las blancas podrían atacar rápidamente contra el rey de las negras. Así que después de la jugada alfil e3 enrocarse por el flanco de dama sería algo arriesgado y ahora quizás lo mejor para las negras sería hacer la jugada alfil e7 y mantenerse a la expectativa. Sin embargo en la partida después de la jugada alfil e3 las negras hicieron alfil d6 intentando desarrollar su alfil a una casilla más agresiva pero el problema con esta jugada es que ahora las blancas hicieron c5 atacando al alfil negro con lo que las blancas ganan un tiempo al atacar al alfil negro y de esta manera ganan espacio en el flanco de dama y van a quedar con ventaja. La partida siguió alfil e7 y ahora las blancas hicieron la jugada caballo d2 con idea de recolocar su caballo por la casilla c4 para luego saltar quizás a la casilla d6. Ahora no sería bueno enrocarse por el flanco de dama porque las blancas continuarían dama a4 amenazando a capturar el peón de a7 y después de rey b8 para defender el peón las blancas continuarían b4 y las blancas van a continuar con b5 para atacar en el flanco de dama y el ataque de las blancas sería muy fuerte. Así que por eso en la partida después de la jugada caballo d2 las negras se enrocaron por el flanco de rey pero ahora el rey negro va a quedar peor situado porque está delante de una columna que está abierta y las blancas van a poder atacar fácilmente contra el rey de las negras. Así que ahora el plan de las blancas consistirá en concentrar todas sus fuerzas y llevar sus piezas hacia el flanco de rey para atacar contra el rey de las negras. Las blancas continuaron f4 y las blancas están amenazando continuar con g4 lo que dejaría encerrado al alfil negro de f5. Así que las negras hicieron alfil g6 anticipándose a la amenaza de las blancas pero las blancas continuaron f5 y las blancas están ganando. La partida ha sido alfil por f5 a lo que las blancas contestaron torre por f5 sacrificando la calidad para debilitar los penes negros del flanco de rey y las blancas van a poder atacar fuertemente contra el rey de las negras. La partida ha sido e por f5 a lo que las blancas contestaron alfil d3 y las blancas apuntan con su alfil hacia el enroque de las negras y están amenazando a capturar en f5 para luego apuntar contra el punto h7 que es un punto débil en el enroque negro. La partida siguió torre fe8 intentando habilitar la casilla f8 para poder llevar su caballo para defender el enroque pero las blancas contestaron alfil por f5 acercando el alfil para atacar contra el rey negro y después de caballo f8 las negras han acercado su caballo para defender su enroque pero las blancas continuaron con su ataque con la jugada caballo e4 y las blancas poco a poco van acumulando piezas y van acercándolas hacia el flanco de rey para atacar contra el rey de las negras. Mientras tanto la estructura de peones está completamente destrozada y el resto de las piezas no pueden acudir fácilmente a la defensa. La partida siguió rey h8 intentando colocar el rey en una casilla más segura a lo que las blancas contestaron dama h5 incorporando la dama al ataque en el flanco de rey y prácticamente todas las piezas blancas están atacando contra el rey negro y sólo falta que las blancas incorporen su torre de dama para que el ataque sea decisivo. La partida siguió caballo g6 a lo que las blancas contestaron torre f1 y las blancas van a incorporar su torre a través de la tercera fila para atacar de mate al rey negro y las negras están completamente indefensas ya que no pueden acercar fácilmente al resto de piezas para defender. La partida siguió torre g8 intentando acercar la torre para defender a su rey y tratar al mismo tiempo de ocupar la columna g e intentar contraatacar contra el rey blanco pero las blancas continuarán con su ataque con torre f3 y ahora no sería posible torre g7 intentando defender el punto h7 porque las blancas continuarían al fil h6 atacando a la torre negra y después de torre g g8 para defender la torre las blancas continuarían torre h3 y las blancas están ganando. Por ejemplo ahora no sería posible dama a5 intentando contraatacar y amenazando dama e1 que sería un jaque mate porque las blancas continuarían al fil d2 defendiendo la amenaza de mate y atacando a la dama negra y al mismo tiempo las blancas están amenazando capturar en h7 que sería jaque mate así que las blancas ganarían. Y si después de la jugada torre h3 las negras intentan dama d8 para capturar el peón de d4 y dar jaque al rey blanco las blancas continuarían al fil f8 y están amenazando capturar en h7 que sería jaque mate y las negras están completamente indefensas. Después de por ejemplo dama por d4 jaque las blancas continuarían rey h1 y la casilla d1 está defendida por la dama blanca así que las negras no tienen más jaques con su dama y las blancas están amenazando capturar en h7 que sería jaque mate. Después de caballo por f8 para defender la casilla h7 e impedir el mate da igual porque las blancas continuarían dama por h7 jaque y después de caballo por h7 torre por h7 es jaque mate. En la partida después de la jugada torre f3 las negras hicieron dama a5 intentando llevar su dama a la casilla e1 para dar jaque al rey blanco y ahora cómo continuarías con blancas. Pausa el vídeo y piensa la continuación con blancas. En esta posición parece que las negras están pasando al contraataque pero todas las piezas blancas están apuntando contra el rey de las negras así que las blancas no tienen por qué pensar en la defensa sino que pueden continuar con su ataque. De hecho las blancas hicieron la jugada dama por h7 jaque y las negras abandonaron ya que después de rey por h7 las blancas continuarían torre h3 jaque y el rey negro va a recibir mate. Después de rey g7 las blancas continuarían alfil h6 jaque y después de rey h7 o rey h8 las blancas continuarían alfil f8 dando jaque a la descubierta con la torre y después de caballo h4 que sería jugada única torre por h4 es jaque mate. Una partida muy instructiva. En el libro de Fred Wilson simples planes de ataque encontrarás esta y otras muchas partidas muy interesantes que te ayudaron a mejorar tu ajedrez de ataque. Si te interesa el libro te dejaré un enlace en la descripción del vídeo. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.